Los pedidos de las Naciones Unidas, 35 pedidos de Naciones Unidas exigiendo, no ya un pedido, sino exigiendo, porque ha resuelto en sus asambleas generales y en sus órganos de conducción, que Gran Bretaña y la República Argentina tienen que sentar a negociarse. El silencio es lo que caracteriza a Gran Bretaña. Y ayer por primera vez se sentaron en un foro y plantearon su punto de vista. Ahora, reconocen que hay una presión internacional para dar una respuesta a este clamor que ya es mundial, porque ya, como le digo, 35 resoluciones de las Naciones Unidas, donde están todos los países del mundo reconocidos ahí, y 19 resoluciones de la Organización de Estados Americanos, aparte los no alineados, el grupo de los 77 más China, que son 130 países, digamos, creo que se está dando cuenta Gran Bretaña que por más poder que tenga, no va a poder mantenerse en silencio ante este empeño que ha puesto la República Argentina de obtener, sentarnos a una mesa de negociación. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha sido encomendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para actuar de buenos oficios. Nunca Gran Bretaña le contestó sus pedidos para tratar este tema. Y la Argentina, sí, siempre ha estado dispuesta. Yo ayer a la delegada británica le dije que ante los submarinos nucleares que rodean las Islas Malvinas y que apuntan hacia la Argentina continental, nosotros le ofrecíamos, le tendíamos una mano amiga y un olivo de paz para sentarnos de una vez por todas a resolver en forma pacífica un conflicto que se arrastra desde el siglo XIX, pero que ahora que vivimos en el siglo XXI tenemos que dejar de pensar como en el siglo XIX. Tenemos muchos temas en común con Gran Bretaña, somos miembros del G20 en forma conjunta, el año que viene la Argentina va a participar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde está presente Gran Bretaña. Creo que tenemos que resolver el tema colonial, del colonialismo que ejerce Gran Bretaña sobre parte de nuestro territorio y todo lo demás va a andar bien. Gracias. 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 Gracias.